Bienvenidos otro día a Sensei de Comunicación. Hoy, con un ayudante especial, vamos a trabajar la estimulación del lenguaje en edad escolar. Ya veréis que es súper divertido. Lo haréis con vuestros peques y os encantará. ¿Sí? ¡Vamos allá! Bueno, lo importante es que vuestro peque lo viva como algo divertido, como un juego. En este caso, el que se nos ocurrió es, en un camino largo, en vacaciones, en el coche, jugábamos toda la familia, ¿sí? Sustantivos, adjetivos o verbos. Al principio, probablemente, tenéis que explicar de qué se trata, porque si trabajamos con sustantivos, ¿qué es un sustantivo? En palabras que ellos puedan entender, pues les decís, son nombres, cosas, que definen algo material o inmaterial, que puede ser tanto un perro, una puerta o la bondad, ¿vale? Ahí ya estamos con términos un poquito más complejos, pero dependiendo la edad del peque, podemos entrar ahí o podemos dejarlo en cosas que se puedan tocar, ¿sí? Sustantivos. Adjetivos son los que, las palabras que describen a esas cosas. La puerta, ¿cómo puede ser la puerta? Grande, pequeña, bonita, maciza, ¿sí? Y verbos son acciones, es más fácil de explicar, ¿vale? Dependiendo de, ya digo, de la edad y del ritmo de juego o trabajo para nosotros, podemos ir poniendo cada vez metas más difíciles, ¿sí? O como si pasásemos una pantalla en un videojuego. Esto es, primero empezamos poquito a poco, sustantivos, y cada uno va diciendo uno. Luego le ponemos tiempo, mientras uno lo dice, el otro le va contando. Diez, nueve, ocho, entonces se hace más divertido. Y después podemos bajar a cinco, cuatro, o sea, lo dices tú y cinco, cuatro, tres. Ahora les voy a dar un ejemplo porque Mateo me va a ayudar y vamos a hacerlo para vosotros, ¿vale? Aquí está, llegó mi ayudante. Buenos días, soy Mateo. Vamos a jugar, a ver, ¿qué preferís? ¿Sustantivos, adjetivos o verbos primero? Sustantivos, ¿qué es el más fácil? Vale, sustantivos, entonces empieza él, que es el más pequeño. Venga, dime un sustantivo. Árbol. Con L. Lagarto. Con O. Diez. Océano. Bien. Con O. Diez, nueve, ocho. Con H, hortaliza. Con A. Abecedario. Diez, bien. Cinco. Hay diez. Nueve, ocho. Con O. Oso. Con O. Cinco. Oñito rinco. Y bien. Cinco. Cuatro. Con O. Tres. Empieza con H, hormiga. Con A. Cinco. Cuatro. Tres. Acrobota. Bien. Con A. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. ¡Bien! ¡Y ganado! Muy bien, mi vida. Muy bien. Lo he hecho genial. Abeja, abejorro. Ya. Bueno, se me ocurrió, es verdad. Ahora jugamos a adjetivos. Y empiezo yo porque soy la que ha perdido. ¿Sí? Vale. Luminoso. Con O. Cinco. Ominoso. Bien. Cinco. Cuatro. Con O. O que contenga también... Espera. También puede ser que contenga la O o la A porque los adjetivos suelen acabar en O o en A. ¿Vale? Entonces, que contenga la O. Cinco. Cuatro. Bueno. Amistoso. Amistoso. Con O. Cinco. Cuatro. Tres. Alargado. Bien. Con O. Ojeroso. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Estirado. Bien. Cinco. Pero ya con O. Ah, vale. Que la contiene. Pero dilo, dilo. Que la contiene la O. Vale. Cuatro. Con O. Vale. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Oloroso. Vale. Oloroso. Cae, cae. Cinco. Horripilante. Con H. Bien. Empieza con H. Cinco. Cuatro. Vale. Tres. Dos. Contiene la O. Uno. Horrible, horrible, horrible. Horrible. ¿Con E? Con E. Pero con H. Sí, sí. Empieza con H. Vale. Con E. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. ¡Woohoo! ¡Jeje! ¡Choca! Vamos uno a uno, ¿eh? ¡Woofi! Vale, ahora jugamos con los verbos. Simplemente explicar que son acciones. Lo que pasa es que por lo menos al mátulo resultan más difíciles. Sí. ¿Verdad? Muy difíciles. Bueno, practicamos. Siempre aclarar que se puede con la letra que finaliza. Es con la que debería empezar el siguiente. Pero, como los verbos muchos acaban en R, puede contenerla, ¿vale? Y así lo hacemos más dinámico. ¿Vale? ¿Empiezas? Sí. Un verbo. Va. Dibujar. Dibujar. Vale. Con R. Con R. Nueve. Roer. ¿Vale? Rugir. Bien. Cinco. Cuatro. Tres. Nadar. Nadar. Contiene. Contiene. Sí. Cinco. Con R. Luego de diez. Diez. Nueve. Ocho. Rumiar. Bien. Diez. Diez. Nueve. Ocho. Saltar. Contiene la R. Saltar. R. Diez. Nueve. R. Siete. Seis. Cinco. Tintar. Contiene. Contiene. Bien. Diez. Diez. Nueve. Ocho. Agujerear. ¿Sí? Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Ay, no. Tres. Dos. ¿Entender? Bien. Bien. ¿Hacemos de cinco? Sí. Vale. Contiene la R. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Taladrar. 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 Con taladro. Taladro es el sustantivo. Taladrar. Cuenta, cuenta. Ah, vale. Perdón. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Uh-huh. Chocá. Buena partida. Muy bien. Y lo bueno es que con esto también podéis, cuando salen palabras que no conozcan, pues pueden googlearla. Entonces, todos descubrimos cosas. Por ejemplo, Matu hoy utilizó ominoso, que en un principio lo habíamos dicho y nadie sabía qué quería decir. Googleamos la palabra y todos sabemos ahora qué es. Como terrorífico, monstruoso. Monstruoso, sí. Entonces, choca. Muy bien. Y entonces, todos juntos aprendemos cosas, estimulamos el lenguaje y ya veréis, tendréis unos niños que hablarán. ¿Vale? Y entonces, ¿cómo nos despedimos, Matu? ¿Qué decimos a todos? Buena comunicación.